Estaba José sentado, tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios, juntos entre ellos todo es amor. Y se juntaron sus manos, José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó, el llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto mi padre, nunca te voy a dejar, juntos como carpinteros vamos a trabajar. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué, dime por qué, mi Dios. Dime por qué, dime por qué, mi Dios. En este cuarto día de la novena, San José, queremos invitarlos para que en oración dejen que sea San José quien nos siga abriendo el camino. En este proceso de entendimiento, de enamoramiento, de sus virtudes. Dejemos que sea Él quien vaya adelante, mostrándonos el camino al Padre. Hoy, San José, nos trae una virtud maravillosa. Una virtud que ahora en el nombre de Jesús todos clamamos. Para que se abra el anhelo de nuestro corazón, de trabajarla, de vivirla, de buscarla. Hoy, queridos hermanos, en nuestro cuarto día, a través de San José pedimos la virtud de la obediencia. Hermosa la canción con la que Santi iniciaba y nos abre el espacio para hablar de la obediencia. Recordemos que Jesús se hizo hombre, 30 años, al lado de San José y de nuestra Madre María, aprendiendo de ellos sus virtudes, sus dones, sus valores, su ejemplo. ¿Cómo no estar convencidos que el niño Jesús aprendió la obediencia de su Padre? Santi, ¿cómo entender que Jesús llega hasta la cruz? ¿Quién estaría dispuesto hoy a ser clavado en una cruz? Pero lo hizo porque Él fue obediente. Y esa obediencia la aprende de su Padre. Recuerda también allí, como San José sintió el terror más grande, el miedo, la angustia, quiso huir cuando la noticia de María, que María estaba encinta. Y Él recibe en un sueño el llamado de Dios a este gran ministerio. Y al otro día simplemente, obediente. Hay una frase que muchas veces he escuchado en el campo, más que todo espiritual. Y es el que obedece, no se equivoca. Y suena difícil la frase. Si imagínate a Jesús, debes ir a pagar en la cruz por nuestros errores. Pues, sería más fácil huir, sería más fácil decir, no, pero la culpa no es mía. Y obedeció. Sin entenderlo, el que obedece no se equivoca. Por eso, hermano y hermana, deja en este día tu vida. Aquí, frente a San José y dile, como en el primer encuentro, dile a San José, regálame la humildad. Regálame tanto que necesito para obedecer. Arranca de mí, tal vez, el corazón duro. El corazón un poco revolucionario. Arranca de mí la soberbia. Arranca todo lo que me impide ser obediente. Deja que San José, hoy el custodio de Jesús y de María, el glorioso San José, lleve a tu corazón esa necesidad de ser obedientes. ¿Cómo sería el mundo de hoy? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería la iglesia? Si camináramos en obediencia. Y la obediencia no es una ley. La obediencia es el camino del amor. Otros días habíamos dicho que el silencio es el camino a la prudencia. La fidelidad a la salvación. Hoy podemos decir que la obediencia nos conduce al amor. Ya lo dice el cuarto mandamiento. Honra a padre y madre. Obedéceles. ¿Sabes? Y más que ese nombre que a veces nos lleva a la ley. Ese nombre nos lleva a decir ama. A papá y a mamá. Cuando tú obedeces. Estás diciendo te amo. Te amo. Cuando tú obedeces dices confío. Por eso hoy hermanos. Dejemos que sea el fiel custodio. Quien traiga la obediencia a nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor. Dios nuestro. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús. Esposo de María. Patriarca y protector de la Santa Iglesia. A quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar. Regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal. Principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Concedenos además la gracia especial que te pedimos cada uno de nosotros en esta novena. Con tus ojos cerrados. Quiero invitarte para que presentes tu necesidad a San José. En este cuarto día de novena. Que ya hemos hecho un camino de humildad. De fidelidad. De silencio. Y hoy de obediencia. Digámosle. San José te presento. Esta humilde petición. Pero sobre todo San José. Antes que presentar mi petición a tu Hijo Jesús. Te presento también. Humildemente. La obediencia. A la decisión que tomen. Sobre mi salud. Sobre mi economía. Sobre mi petición en particular. Hoy obedezco. Porque te digo a ti San José. Y a través de ti le digo a tu Hijo Jesús. Te amo. Y acepto con obediencia. Los designos. De Dios en mi vida. Juan. La obediencia requiere confianza. Claro. Porque si confiamos hermanos nuestros. Ante cualquier decisión que tome Dios en los cielos. Sabemos que todo pasará. Así la prueba sea tan difícil. Sabemos que todo pasará. Y esa es su promesa. Santi además. ¿Cómo no entender que la obediencia me llena de esperanza? ¿Sabes por qué? Por eso mismo que acabas de decir. Porque a veces queremos con nuestras fuerzas que muchas cosas ocurran. Pero cuando no es así. Perdemos la esperanza. Si caminamos en obediencia. Permanece la esperanza en alto. Así es. Entonces que esa esperanza se convierta en confianza. Y la confianza en amor. Como tú lo decías. Y así con el amor podemos transformar. Porque San José. Todo el amor que le dio a ese niñito Jesús. A María. Y él. De todo lo que recibió. Se lo dio a toda la humanidad. Imagínense eso ustedes muchachos. Muchachas. Allá. Ustedes que están en sus casas. Convertir todo eso en amor. Y que el amor sea el que transforma el corazón. Entonces pídele a San José que. A través de la obediencia. Nosotros podamos transformar ese corazón nuestro. Cristo a veces hecho de piedra. Para que él lo convierta y lo pula. Lo pila con sus herramientas. Y lo vuelva un corazón de carne. Un corazón humilde. Un corazón sencillo. Puro y abandonado. Y San José. Aquí estamos. En tu humilde carpintería. Oh benignísimo Jesús. Así como consolaste a tu Padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón. Mostrándole en innumerable coro de los santos. Así te suplicamos humildemente. Por intercesión de San José que nos concedas la gracia de ser aquellos para quienes tú sirves. No de ruinas sino de resurrección. Y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria. Amén. Amén. Oración final. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José. A cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza, digamos todos, Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Acompáñenme en mi última agonía. Jesús, José y María. Y con vosotros descanse en paz el alma mía. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en este camino ya llevamos cuatro días. Nos acercamos a la fiesta de San José. Y hoy, hoy, también tienes tarea. Practica la obediencia. Qué fácil sería practicar la obediencia a través del silencio, que ya pedimos esa virtud un día. A veces, la desobediencia la mostramos con un grito, con decir no, no lo haré, con refunfuñar. Guarda silencio y obedece. A los jóvenes, a los niños, obedezcan. Papá y mamá, estoy seguro que quieren lo mejor para ti. Hermanos, que San José, con su Hijo Jesús y María, nos siga acompañando y llevando nuestras peticiones al cielo. Amén. Puedo imaginar con cuánto amor amabas, con cuánto amor mirabas a tu Hijo y tu Señor. Tú, tú al mismo tiempo, como Padre y Protector, de su mano caminabas, pues Él era el mismo Dios. Tú, carpintero que amó, a quien es el gran amor, fuiste fiel al plan de Dios. Tú, hombre justo del Señor, tú, hombre justo del Señor, tu silencio enamoró, a quien todo lo creó. Tú, carpintero que amó, tú, carpintero que amó, a quien es el gran amor, fuiste fiel al plan de Dios. Tú, carpintero que amó, fuiste fiel al plan de Dios.